¡Hola a todos! ¿Cómo están amigos? Soy Dalib95 y estamos en un live de Modern Warfare 3. Hace mucho que no tengo un live, así que vamos a empezar con Modern Warfare 3. Vamos a hacer lo mejor que podamos aquí. Vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer. A ver si sacamos algo bueno, o regular, o malo. ¡Estamos tomando el lead! Ok, va uno con una fantasmita y esas cosas. ¡Ay Dios mío! ¿Por qué? Mi puntería más resposa. Ok, ya alguien sacó UAV. Ok, vamos a tratar de ir para allá. Supongo que ese es su respawn, pero en este juego nada se sabe. Los respawns unan algo... Va, matelo. Asistencia. Habrá otra manera de jugar en este juego que no sea campeado. Es que si uno no campea, realmente le va mal. Es que no lo entiendo. ¡Venga y me lo quitas! ¡Claro! Ya lo mataron. Vamos a ir por el otro lado. Seguramente están del otro lado. A ver... A ver... ¿Pero por qué no cambias rápido de arma? Me han acabado las balas. Bueno, como ven... Ando, soy malísimo. Pero... Malísimo... Con M de mucho es que... Bueno, bate uno. Y es ganancia. Ok, hay una Claymore ahí por si viene. La gele n 360. Llevar aquí ya, ni se. Buah, la que se acaba de comer. Fuuuuh... Buah... Lo que es... Llevar una mejor conexión. llevar una mejor conexión. . Lo que es... llevar una mejor conexión. Bueno, lo que es... Una buena conexión Ojo ahí Va Uff ¿Ven donde me reaparece? No se acaba de reaparecer un compañero de aquí A ver si fue Esto creía yo No Ok Overwatch Predator ¿Qué? Va Uno Vamos a esperarme Quedan dos ¿Qué decías ese enemigo? No, no, no Oh, 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 oh En fin En fin amigos ya Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo Como ven no me saco a 630 muy a menudo Dios Y yo que decía que esto no era para gameplay Espero que esté grabando, si no realmente me voy a Enojar bastante Vamos a tenerle la clase Ok Ok, no soy muy bueno lanzando el AC, pueden notar Vido O roo Cuenta 6 a 3 bajas Dios para ganar una partida dios yo creo que soy el peor usuario de la c sin exagerar bueno y esto me salió bien ahora no la riegas te ha quedado bonito te ha quedado bien un poco camperuso pero bueno el mod en golfer 3 no sé si se puede jugar de otra manera y quedar positivo madre no dios en fin asistencia es lo que me llevó asistencia no no quiero yo quiero ver 17 y 4 ya me superó el que no se quiere ser no me importa yo es a quien nace yo estoy feliz y bueno 17 4 es lo mejor que le he podido traer chicos en fin bueno espero que les haya gustado una partida regular zona la única parte buena fue cuando lo del hace y bueno no soy bueno el peor usuario de las 130 el peor piloto en fin bueno muchas gracias por ver nos vemos hasta la próxima vez adiós adiós adiós